Un auténtico 4x4 ocupa la prueba de manejo que tenemos para el día de hoy. El SW4 se renovó en el año 2011 y copió los cambios del producto del cual deriva. Estamos hablando de la Pickup Hilux, ambos producidos aquí por la marca japonesa en la planta de Zarate. Es un referente y por ser justamente un derivado de una camioneta, de una Pickup, en versión cerrada no tiene un rival directo. Por ende podemos decir que prácticamente el SW4 no solo es un referente, sino que marca el rumbo en este tipo de vehículos 4x4. Así como te dije que está basada en los cambios que fue experimentando prácticamente la Pickup, en este caso tenemos el mismo frontal, es decir, una parrilla que es más recta, que utiliza el nuevo lenguaje de la marca, ópticas también más marcadas que incorporan xenón. En el caso del capó tiene nuevas nervaduras y también esta toma de aire es más grande, está más centrada. En los laterales el cambio más visible pasa por las llantas, que siguen siendo de 17 pulgadas de aleación, pero que tienen un nuevo diseño. También incorpora los giros, es decir, los intermitentes en la carcasa de los espejos retrovisores. Y en la parte trasera, digamos, el cambio más notable pasa por un pequeño maquillaje que afecta a las ópticas, que ahora tienen una mica transparente, y también el paragolpes, que es un poco más envolvente, haciendo juego con el delantero que también se lo nota un poco más inflado. Eso es lo que tiene que ver con el nuevo diseño, el nuevo estilo que presenta un vehículo todoterreno que se actualizó el año pasado para seguir siendo el único exponente, como dijimos al inicio, de este tipo de 4x4 aquí en Argentina. Ante todo tenemos que decir que es un vehículo confortable, amplio y con una buena dotación de equipamiento, especialmente también por la calidad de construcción que tiene este vehículo producido aquí en Argentina. En materia de equipamiento dedicado al confort, tiene butacas realmente muy amplias, que son, podemos decir, prácticamente unos sillones, que logran una muy buena posición de manejo, con regulación eléctrica, tanto de altura como del cojín y también del respaldo. La columna de dirección, que tiene doble reglaje, digamos, la mayoría de los comandos están al perfecto alcance de la mano, la visibilidad es muy buena, la amplitud de las plazas traseras es realmente de lo mejor que hay, es impresionante el espacio que hay para las piernas. Y no te olvides que este tipo de camionetas tiene capacidad para 7 personas. En materia de equipamiento, la novedad más destacada y que también le cambia, lógicamente, la cara a esta consola central, es la incorporación de esta pantalla de 6 pulgadas color, de la cual se maneja todo el equipo de audio y además te muestra las imágenes de la cámara de visión trasera para facilitar el estacionamiento y se conecta, lógicamente, cuando engranamos la reversa. En líneas generales, después podemos repasar que tiene control de velocidad crucero, lo que decía el cuero climatizador, tiene computadora de abordo completa, con un display algo complejo para la lectura, pero que es interesante por el tipo de informaciones que da y además, lógicamente, siempre todo proporcionando una muy buena calidad. Eso te brinda mucho confort en marcha y, lógicamente, un trabajo a conciencia en materia de insonorización. Debajo del capó también podemos decir que, si bien se mantiene el motor turbodiesel de 3 litros de cilindrada, hay una novedad y un cambio respecto al SW4 anterior porque aumenta la potencia y pasó de 163 a 171 caballos de esta edición. Es un vehículo que se combina con una caja automática, en esta versión que estamos probando, automática, decía, de cuatro velocidades, que trabaja bien, que está bien relacionada, que ayuda a exprimir la buena potencia que tiene este motor, pero, lógicamente, que uno o dos cambios más realmente le vendrían muy, pero muy bien y lo relajarían aún más cuando uno, por ejemplo, agarra la ruta. La línea general es un vehículo que es muy aprovechable para andar, como decía, en terrenos accidentados, en caminos de tierra, es ideal para salir a la ruta, para escaparse con la familia. Un vehículo que ganó varios elementos, sobre todo, de seguridad y que se mantiene, como decíamos, uno de los exclusivos en su segmento porque deriva de una pick-up y no hay otro en la Argentina.